Porque son armas que suelo utilizar bastante No Muy buenas Como pueden ver chicos no se han encontrado hasta el regreso al canal Y en el día de hoy tenemos Nuevas armas chicos Se trata de el Beowulf TCR Lo tenemos por aquí En el DMR Y también tenemos aquí el Beowulf SR Son diferentes el TCR Y el SR Este es un poco más Me gusta más este Tiene una apariencia de que hace bastante daño Así que vamos a combinar esto con la nueva secundaria Que sería el Mateba 6 Así que eso es lo que vamos a jugar hoy Vamos a ver que tal nos va No se si esperar No se si tengo que esperar algo Algo épico O si va a ser un fracaso No lo sé pero Esto es automática What? ¿Es automática? Pensé que era un rifle Lol Muerto ¿Cómo será el revólver? O sea Sé cómo es el revólver Solo quiero saber cómo dispara A ver Alguien por aquí Casi me mato Pero no me maté Alguien intentando por acá Muerto Bien Tenemos el punto Acabo de ver a alguien por allá Madre mía Que tiraco Vamos a probar las armas nuevas Voy a hacer un reto Para el sábado Voy a tener partidita también de Phantom Y vamos a hacer el reto De las armas del suelo Que me lo pidieron Voy a hacer también un shootout O sea Un shoutout Perdón A todas las personas Que me están dando los retos Lol Dale para el lobby muchachón Me gusta Es un arma bastante poderosa El revólver Veo que puedo hacer una partida Con el revólver solo Estoy casi Ok Ok No me voy a quejar Ok Me hace falta una buena Una mira telescópica Para esta arma Definitivamente A ver si puedo Por la espalda Bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada Tenemos el control del punto Que es lo más importante Y ellos no están ni cerca De tener el control del punto Pero bueno Muerto 10 balas Me gustaría saber Si hay cargador extendido Para esta arma Sé que añadieron también El cargador extendido Para la bal Y para 2 o 3 armitas más Así que estoy muy contento Con eso Porque son armas Que suelo Suelo utilizar bastante No A ver Uff Habio un tipo ahí metido No lo sabía Bueno No importa No pasa nada Me gustaría saber Si puedo lograr Si puedo tener Un cargador extendido O una mejor mira Porque esta mira No tiene mucho aumento Pero obviamente Vieron Las armas estaban en cero Es la primera vez Que las uso Todavía estoy cogiendo En un truco Esta pistola Como que no me gusta mucho Es un poco extraña ¿No? Es un poco extraña Lo bueno es que mata De 3 disparos O de 2 disparos Dependiendo Buena Un tiro Un tiro Un tiro Venga Honey Y no tengo No tengo oportunidad Y no tengo oportunidad Contra esa arma Pero seguimos en control Del mapa Seguimos en control De la misión Y si todo sigue bien Yo creo que podemos ganar La partida en 5 minutos Y hacer Buena 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 65 la cabeza Al lobby Madre mía Este revólver Yo creo que se puede hacer Una partida Muy buena Con este revólver Yo creo Ok No me gusta mucho La mira que tengo Quiero ver Si le puedo sacar Una mira mejor Y quiero ver Los attachments Que va a tener el arma Obviamente Estamos dando Una paliza Una paliza Cuando digo Una paliza Digo una paliza Rebotó la granada Donde no quería Tiró esto para allá Quedó Donde mismo no quería Ahí está Rebotó en el muerto Ok Recargamos Una mira más larga Lo mejor Y si le puedo poner Cargador extendido Pues me vendría bien Ok Un seapoint Ya salgo Se lo vamos a poner Tan pronto podamos Uff Por la espalda No No nos van a gasturar El punto No nos van a gasturar El punto Vamos a ganar Invictos Lo que se conoce Como Invictos No vamos a perder El punto En ningún momento Digo que le voy a poner El seapoint Y no se lo pongo Y este es la sombra Ahí Madre mía En la sombrita Escondido Cual ratón Vamos a poner El seapoint A la primaria Attachment Óptico El seapoint A ver si mejora un poco A ver si Se le puede poner El hollow point Si se le puede hacer Para que haga más daño Pues eso está muy bien Porque puede hacer que el arma Se vuelva Una asesina Venga 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 Que voy para arriba Seguimos en contra El punto Todavía no lo hemos perdido Así que Eso siempre es bueno Eso es lo mismo Que acabo de decir Para eso Para esto mismo Que necesito una mira No muy No muy lejos Tampoco Tampoco me quiero ir A los extremos Pero por lo menos Un poquito más De aumento Cosa de Poder tirar a la cabeza Porque hace 60 y pico De daño en el pecho Así que la cabeza Me imagino que debe hacer Un 70 o 70 O un 80 de daño Sin problema ¿Qué me dio? Coño Este va para el lobby No vamos a perder el punto Te lo garantizo Vamos para allá No En serio ¿Cómo es posible? Con el revólver ¿Y para qué te sirve el revólver Si gastas todas las balas Hijo Por lo menos no me mataron Que la partida Ya se pone interesante Chicos Venga Malgaste el disparo Muerto Dale para el lobby Dale para el lobby Compañero mío Dispara muy rápido Eso no me gusta Dispara bien El disparo es muy bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cogiendome la arma ¿Ah? Pagaste el precio Por robarme el arma Siempre pasa Tiene la granada Para allá Me tienen que estar viendo No sé cómo No me hay Snapeado Buena ¿Qué disparo? Lo bueno es que los disparos Hacen 60 70 de daño Así que Muy buena ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Me buggeé? ¿Me caí? ¿Qué? Increíble Como me buggeo Epa Para el lobby Buena arma Me gusta No Como que No sirve Para disparar Así Si vas a disparar Suave Si te funciona A ver si lo puedo poner En semiautomática Para que no dispare tan rápido A ver si lo puedo enviar Está en semiautomática Pero tengo que disparar Con más calma Porque estoy disparando Demasiado rápido ¿Qué? ¿Qué? Me la dio Bastante fea Me la dio Fea Fea No El arma No me convence Mucho El rifle Voy a probar La otra nueva Porque Why not Vamos a probar El del battle rifle Que cambia un poco A ver como funciona También es parecida Tiene 10 balas También Es semiautomática Nada No veo nada Diferente En esto Al lobby Al lobby No me gustan No me gustan No son malos De todos No son Como los peores Armas del mundo Pero Granada Madre mía Con la escopeta Desde tan lejos Madre mía Madre mía Como la da Quiero dar una oportunidad De subirla de nivel Bastante Eso 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 Ya está mejor Eso ya está mejor Como una saiga Madre mía Es que se podrá hacer peor Me gusta Me gusta Me quiero dar una oportunidad A estas armas Porque me parece Que están muy bien Y donde salgo Al lado de toda esta gente Bueno Me tienen que haber matado Mil veces Es una victoria 36-21 No está mal Considerando Que estoy probando Un par de armas La próxima partida Los voy a dar a ustedes A escoger Chicos Lo que quieran Voy a hacer una encuesta Aquí En las anotaciones Les parecerá En la parte de arriba De la pantalla Quieren que haga Una partida Haciendo el reto El reto Del arma del piso Que es Cada vez que mato a alguien Tengo que coger Su arma del piso Y matar a alguien Con esa arma Y entonces O La otra opción Es jugar Una partida Con el revolver El mateba 6 Solamente O sea Irme full Revolver Solamente a matar Con el revolver Si le gusta eso Déjenmelo saber Chicos Así que eso Va a ser todo por hoy Espero les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Le ponen a like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo vídeo Chicos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!